de la clínica 7. Debido a que varios quirófanos de la clínica siete están fuera de funcionamiento, el IMSS está suspendiendo y reprogramando intervenciones que no son urgentes, lo que ha desesperado a pacientes que han tenido que recurrir a hospitales privados pagando cantidades desde los treinta mil a ciento ochenta mil pesos para que los operen, esto lo dijo Eugenio Williamson Iribarren, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción, y quien también es miembro del Consejo Estatal del IMSS, todo esto pues ante esta situación que se ha ido viviendo en esta clínica siete que ya pues le urge, le urge una renovación, le urge ser remodelada, tanto el área de urgencias, el área de quirófanos, también la situación que se han presentado constantemente que es el mal funcionamiento del aire acondicionado, lo cual pues que sin duda afecta sobre todo a los pacientes, pero pues también a los familiares que son los que acuden y pasan pues muchas horas ahí al cuidado de sus de sus seres queridos que están siendo intervenidos y bueno pues ahora se suma a toda esta problemática pues esta situación de los quirófanos que como le digo al no tener un funcionamiento pues están suspendiendo estas intervenciones o reprogramándolas, obviamente fechas todavía mucho más largas y de por sí la gente se quejaba de que muchas citas para alguna, tanto para consulta o para algún especialista eran demasiado largas o eran por demasiado tiempo, pues ahora sume el STET ahora esta situación también de las intervenciones quirúrgicas Eugenio Williamson, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, manifestó que la realidad es que el Monclovas está viviendo con las deficiencias de la clínica 7 del IMSS, se han hecho peticiones para que mejore el servicio pero lejos de ello, los problemas se agudizan tal y como está pasando con los quirófanos. Hemos recibido constantemente quejas o inquietudes de derechohabientes que tienen mucho retraso para que les den cita para pues para cirugía, para distintas cosas, distintas enfermedades desde desde el apéndice hasta muchas cosas pasando en por qué no se les da el seguimiento al en los quirófanos, ¿verdad? ¿Por qué se tardan tanto si traen algún problema? No tengo conocimiento. He tratado hablar con el delegado, no, no me ha contestado para para checar esta esta situación. La verdad que no es el servicio que se merecen los derechohabientes y no estamos pues ni cerquita de Dinamarca como lo prometió el presidente, ¿verdad? Pues lamentablemente digo pues es la realidad que estamos viviendo con todas las deficiencias que tiene aquí localmente la clínica 7 y por eso nosotros en su momento hicimos ahí la propuesta de un hospital que no nos lo han hecho y que la clínica pues merece muchas mejorías, pues hemos tratado de que vayan avanzando, pero pues tal parece que pues que que a veces pasa el tiempo y lejos de ir sacando algunos problemas, pues se agudiza un poquito más algunos temas, ¿verdad? Como esto de lo que pasa ahí con con los los quirófanos y tristemente pues nos apena con los derechohabientes, pero pues sí, va, hombre, necesitamos que que el seguro social se ponga a hacer algo y se había comprometido en en hacer mejorías y en de tomar pronta respuesta en esto, ahí hacemos un llamado a a la directora y al a todo el personal administrativo del seguro social para que hagan lo pertinente y se les pueda atender a las personas como se debe, o sea, atender, ¿verdad? Me habló un paciente que tenía más de un año esperando que lo operaran, pues eso no es eso no es digno. Además del de un caso esta semana, la semana pasada una persona también requería el servicio, se desesperó también y optó, ¿verdad? Y estas por por pagar una clínica particular. Para Zócalo Muclova, Edelin de la Cruz.